Saludos, te bendiga el Señor. Quiero dejarte una frase en esta ocasión que para mí es muy importante. En esto, pensar. En esto, pensar. Así se titula una parte, una perícopa de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Filipenses, el capítulo 4, los versos del 8 al 9. Filipenses 4, del 8 al 9. Así dice la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿Qué ocupa nuestro corazón? Lo que ocupa nuestra mente determina cómo funcionamos. Lo que ocupa nuestra mente determina cuánta ansiedad puede haber. Lo que ocupa nuestra mente determina cómo vamos a reaccionar ante las situaciones. Fíjese lo que nos dice el apóstol, en todo lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Yo le diría, ¿dónde se encuentra eso que es honesto, puro, amable, de buen nombre? ¿Dónde está? Está en la palabra del Señor. Está en la adoración al Señor. Está en esos signos hermosos que usted y yo aprendimos. Y si no los aprendió, está a tiempo para que lo haga. En esos cánticos que honraban al Señor y honran al Señor. En esos cánticos que nos llevan ante su misma presencia. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos y qué ocupa nuestra mente? ¿Cristo o la circunstancia? ¿Cristo o la escasez? ¿Cristo o la enfermedad? ¿Cristo o el ambiente gubernamental? ¿Cristo o ya logré y alcancé las vacunas? ¿Cristo o los achaques del momento? ¿Qué ocupa mi mente? ¿Qué ocupa nuestro corazón? ¿Cristo o sus verdades? ¿Cristo o su presencia? ¿Cristo o su realidad en mi vida? Yo le diría en esta ocasión, llene su mente de Dios, llene su mente de Cristo. Esto le permitirá vivir en paz porque así mismo lo dice el apóstol, que el Dios de paz estará con vosotros. Si algo necesitamos en este momento es que el Dios de paz llene nuestra mente y nuestro corazón, que el Dios de paz llene nuestra vida, que el Dios de paz determine el propósito y que nosotras, nosotros mismos no boicotemos el plan que tiene Dios para nosotros porque lo boicoteamos con actitudes, con dudas, con amarguras. Mire, aún el mismo apóstol lo dice, lo que no es digno de ser amado, yo no era digna de ser amada y el Señor me amó. Así que yo tengo que pensar que lo que va por encima de mis circunstancias es el amor de Dios que excede a todo conocimiento y me mantiene mirándolo a Él. ¿Qué piensa usted? ¿Qué llena su corazón? Permita que lo llene el Señor. Mire, en todo lo amable, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en esto pensar. Hay virtud en eso. Piensa en Cristo. Hay virtud en pensar en todo lo noble que Dios ha puesto en nuestra vida. Tráigalo a memoria presente de forma tal que el Dios de paz guarde su corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Te habló la pastora Carmen Rosa Ramos, Ministerio de la Tercera Edad de la Iglesia MEC. Un abrazo en el nombre del Señor.